Quería informar de la situación en Barcelona ante las perspectivas del discurso que quería pronunciar el día 19. Hoy era la vista oral del recurso que pusimos por escrito el viernes. Y en la vista oral, donde está un magistrado y abogado del Estado y el fiscal, antes de empezar la vista, el abogado del Estado ha hablado con Adrián, que es el abogado que ha ido en mi nombre para defender el recurso, y le dijo, ah, usted viene de Madrid, sí, y usted está en el huete de Antonio, como si fuera mi íntimo amigo, no lo sé. Y Adrián le dijo, ¿de don Antonio? Sí. Pero bueno, siguen hablando y le dio una impresión a Adrián, rarísima, dice que como este hombre, le añadió, es que yo lo escucho en internet, en Twitter, y además estoy en contra del régimen. Bien, empieza la vista y el presidente empieza negándole la palabra a Adrián. Mira que es una vista oral. Y la vista oral es para completar el recurso por escrito, generalmente para exponer la jurisprudencia o recalcar, poner el énfasis en aquella parte del recurso que se considera más importante o fundamental. Bien, el presidente del tribunal no lo ha dejado hablar, hasta el punto que le ha llamado la atención, lo ha amonestado, diciendo, no, no, usted tiene que limitarse aquí a decir lo del recurso. Y dice Adrián, pero si esto es una vista oral, para algo será. Bueno, pues nada. Dice, por lo menos tendré que citar la jurisprudencia que apoya la tesis que defiendo, que es la preferencia del derecho de reunión sobre cualquier otra. Bueno, lo dejan, al final, bueno, la han amonestado otra vez, todos negando que haya el menor resquicio, es decir, que aunque no se sabe la sentencia todavía, bien claro ha dejado el tribunal que está decidido a dictar una sentencia negativa, es decir, confirmando la prohibición de la Junta Electoral. Esto lo vamos a confirmar mañana o pasado, pero la impresión que tengo es muy mala. Y lo único que se ha podido confirmar allí, Adrián, es por la introducción del abogado del Estado y porque no han dejado palabra alguna para que exponga la jurisprudencia que el 100% es favorable a la tesis que defiendo, es decir, la preferencia sobre todas las demás concurrencias de derechos o de prohibiciones, la preferencia absoluta del derecho de reunión como derecho fundamental. Bueno, no la han dejado hablar, por tanto las perspectivas son que el 90% es que confirmen la prohibición y eso no tiene nada que ver porque yo estoy decidido a trasladarme el viernes a Barcelona. Voy en el AVE, ya tengo reservado el billete, me tengo reservado el hotel y me quedaré allí para reunirme con todo el que quiera ir. Reuniré en un salón cerrado y todos los que quepan. Así que todo el que va, voy a reunirme con ellos y les hablaré, no en la plaza pública para no desafiar. Por tanto, me cito con todo y les pido que vaya todo el que quiera ir, que vaya, que yo estaré allí con ellos.